Buenas días, hoy vamos a hacer un rostido de carne, la carne rostida, pero la vamos a dejar macerar durante dos o tres horas y la vamos a aliñar. Vamos a ponerla en maceramiento. Primero la vamos a salpimentar, se le echa poquito y ahora la pimienta, ahora se le pone la pimienta negra. Pimienta negra y aquí lleva lo que es vino, jengible, cúcuma, pimentón colorado, comino, especies para pinchitos y lo que es tomillo. Vamos a comenzar tres hojitas de laurel y una hojita de romero. Vamos a comenzar echando lo que es las hojitas partidas. Vamos a echar la jengible, un poquito de jengible, como una cucharita, otra de cúcuma, una cucharita, un poquito de comino, una cucharita chiquitita rasta, tomillo, una cuchara y media. Esto es un kilo doscientos de carne, un kilo doscientos. Y esta es la especie para los pinchitos. Les vamos a echar una cuchara y media. Estas cucharitas son de las chiquitillas del café. Vamos a echarle pimentón, una cuchara y media. Todo es como una cucharita y media. El romero y el vino. Y aquí se deja amacerada dándole vueltas. Le vamos dando vueltas en la nevera tapado y le vamos dando vueltas hasta que se embeba el vino. Tome el gusto de todas las especies. Esto se tapa y se pone en la nevera. Como dos horas, pero la vamos mirando y la vamos moviendo para que vaya tomando el gusto de la especies. Aquí hemos machacado cuatro ajos con una poquita de sal. Esto le hemos estado dando vuelta a la carne. La hemos estado macerando durante las tres o cuatro horas. Hemos tenido dos horas y media. Ahora la vamos a poner aquí con los ajitos. Le echa un poquito de sal para meterla al horno. Así, para que tome bien el gusto de los ajos. Ahí. Y ahora las vamos a poner aquí en esta olla. Le vamos a echar un poquito de manteca blanca. Y por aquí le vamos a echar los ajitos también. Unos cuantos. Y manteca. Dos cucharas por cada lado de manteca blanca. Y la vamos a poner al horno. A unos 180 la vamos mirando hasta que... Este doradoura doradoura doradoura. Y veamos cómo está hecha. Y la ponemos en el horno, en medio del horno, por arriba y por abajo. La vamos a poner un poquito más abajo porque como está por arriba también. Así. En el último, arriba. Y la ponemos una hora y la vamos mirando a la hora. Esto ha estado ya una hora y media. Al que le gusta menos hecha, no es lo que se ha quedado. Una hora y veinte. Una hora y veinticinco. A nosotros porque nos gusta muy hecha. Ahora que repito. Y ahora se corta con esas asitas. Se echa por encima. Lo voy a hacer a la presentación. Aquí estamos cortando ya la carne. Mire cómo ha quedado. Pero vamos. Yo por qué la he dejado porque nos gusta muy hecha. Pero para que esté en su punto, con una hora tiene bastante en el horno. Y para cortarla, como la corteza está muy rustida, hay que hacerle unos cortecitos así. Con las tijeras, se mete el cuchillo y se corta. Esta carne, para hacer los bocadillos, se desmenuza muy bien, muy bien. Se echa brúcula, se echa lechuga, se echa tomate, cebolla. Y se echa una salsita picante y está buenísima para un bocadillo con bayonesa. Vamos, que para la gente que le guste poquito hecha, con una hora. Y aquí tenemos ya lo que es la carne hecha rustida. Una hora, justo una hora es mejor en el horno que una hora y media, para que no quede tan sequía. Gracias por ver el video